Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Luchemos por el mundo de la razón. ¡Debemos unirnos todos! ¡Debemos unirnos todos! ¡Debemos unirnos todos! ¡Por tu casa y por tu gente es la hora de luchar! ¡Obreros, unirá! ¡La producción hay que tomar! ¡Obreros, unirá! ¡La burguesía caerá! ¡No debemos ningún respeto a todos esos mantenidos! Nada vale el beneficio que no es por el colectivo. ¡No tenemos nada que perder y perder no nos asusta! ¡Fuerza de trabajo y solidaridad por una causa justa! ¡No ya van a estar sometidos! ¡La mejor excusa para estar unidos! ¡El poder está en nuestras manos! ¡Todo con todo para conquistarlo! ¡Ahora es el momento de nuestra unidad! ¡Obreros, unirá! ¡Por tu casa y por tu gente es la hora de luchar! ¡Obreros, unirá! ¡La producción hay que tomar! ¡Obreros, unirá! ¡La burguesía caerá! ¡Si se niegan a apoyar a la máquina de guerra capitalista, ellos seguirán su ejemplo! ¡Y si los trabajadores del mundo se unen, se pondrá fin a la guerra! ¡Y si los trabajadores del mundo se unen, se pondrá fin a la guerra!